Quiero tocar yo un tema Que creo yo es sumamente importante Yo pienso que no hay peor cosa Que un ungido amargado Se pueden llevar a su casa Ya les dije el mensaje ¿Para qué vamos a hablar más? No hay peor cosa Que una esposa Que te ame pero está amargada Y viceversa Y ahora te explico por qué Porque cuando una persona Está amargada no está amargada Contra alguien Puede estar ofendido por alguien Pero cuando una persona está amargada Está amargada con todos No sé si me estoy explicando Y yo pienso que Todos nosotros pecamos ¿Verdad? Pero hoy hay una cosa Que debemos guardar Es el corazón Porque de él mana la vida Entonces no es lo mismo Que tropecemos Que pequemos Que todos los días En alguna cosa En algo metemos las patas Todos los días Porque Pero otra cosa Es un estado Continuo Emocional Enfermizo Dañino Que no nos podemos Permitir tener Pero de dónde Nacen estas cosas Mateo 28 Ustedes se recordarán Que el Señor Llamó a A siervos A trabajar En su viña Y llegado El tiempo Pasado el tiempo Salió a contratar A otros Se lo va a narrar Está aquí en Mateo 28 Cuando llegó la noche El Señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales El jornal Comenzando Desde los postreros Hasta los primeros Al venir Los que habían ido Cerca de la hora Undécima Recibieron cada uno Un denario Él salió a contratar A diferente hora A diferentes personas Pero con los primeros Que hizo un trato Lo hizo por un denario El día Ese era el salario Mínimo digamos De aquel entonces Un denario el día Puedes pensar Aquí en Chile Cuánto es el salario Mínimo de un día Para darte una idea Y adaptar la parábola A los tiempos A este año Dice Entonces Al venir también Los primeros Pensaron A ver Todo el mundo Diga conmigo Pensaron No siempre Es bueno pensar Nuestro problema Es pensar El hecho Que pensemos No significa Que estemos Pensando bien Solo significa Que pensas Y ser un ser Pensante No significa Ser un ser Inteligente O íntegro Honesto Correcto Simplemente Pensas Y estos pensaron En su lógica Que habían De recibir Más Pero también Ellos recibieron Cada un denario Mira lo que hace La plata Mira lo que hace Un simple Contrato De trabajo Mira hasta Donde puede llegar Este pequeño detalle En la vida Y en la sociedad Al venir También ellos Dijeron Vamos a recibir Eso Y al recibir Murmuraban Contra El padre De familia Diciendo Estos Postreros Ahora se Comparan Con los otros Han trabajado Una sola Hora Y los has Hecho Iguales A nosotros La gente Habla de igualdad Lo último Que quieres Es igualdad Si somos Seres únicos Vos no Sos igual A nadie Tienes Una huella Digital Única Para que Queremos Dos como Vos Y con Vos Basta Somos Seres Únicos Dios Se ha dado La tarea De que Somos Que Ustedes Saben De donde Nace El rechazo En querer Ser todos Iguales Todos Somos Rechazados Todos Somos Rechazados Verdad A unos Los rechazan Por altos A otros Por bajos A unos Los rechazan Por feos A otros Por guapos Es decir Todos Somos Rechazados En esta Vida Unos Por pobres Otros Por ricos Unos Por ateos Unos Por cristianos Unos Por heterosexuales Otros Porque ya No saben Que son Pero Todos Somos Rechazados A ver Digan Todos 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 Tenemos Rechazo La única Diferencia Es como Lo manejas Vos Pero Todos Todos Sufrimos Rechazo No te Hagas Tú La Rechazada Del año El ganador Del premio Al mayor Rechazo Y todos Aunque no Querramos Rechazamos Alguien O algo No me No me Gusta Esa Comida Ahora Sos Carnefóbico Simplemente No me Gusta La carne Que Quieres Que Haga Y Mira Cómo Se Desarrolla Esto Estos Postreros Han Trabajado En Una Sola Hora Y Los Acecho Iguales A Nosotros Que Hemos Soportado La Carga Y El Calor Del Día Entonces No hubieras Aceptado El Trabajo Si Era Todo El Día Además Es En La Viña ¿Qué Quieres Una Viña Bajo Techo Ah Una Viña Con Aire Acondicionado No Se Puede Respondiendo Dijo Dijo A Uno De Amigo No Te Hago Agrabio Cómo Conveniste Conmigo En Un Denario No El Contrato No Fue Por Un Denario Bueno Pues Si Entonces Toma Lo Que Es Tuyo Y Vete Le Dijo Ojo A Eso Toma Lo Que Tú Y Vete Pero Quiero Dar A Este Prostero Como A Ti No Me Es Lícito Hacer Lo Lo Quiero Con Lo Mío O Tienes Tu Envidia Con Atención Esa Palabra La Raíz De Todo Mal O Tienes Tu Envidia Porque Yo Soy Bueno Así Los Primeros Serán Postreros Los Postreros Primeros Porque Muchos Son Llamados Más Pocos Son Que Escogidos Ahora Ojo Acá Voy a Tratar De Enseñar Dos Cosas Antes De Llegar A Lo Que Dios Quiere Que Tratemos Hoy La Primera Cosa Es Todos Hemos Hablado Que Ser Proactivo Es Mejor Que Ser Reactivo Cuantos Creemos Que Ser Proactivo Es Mejor Que Ser Reactivo Pero Ahora Te La Voy a Poner A Otra Cara La Moneda Si Tienes Que Ser Tienes Que Tener Una Mayor Capacidad De Reacción Que De Proacción Yo Debo Ser Más Proactivo Que Reactivo Pero Tengo Que Tener Una Más Alta Calidad De Reacción Que De Proacción Muchas Cosas No Dependen De Que Activaste Muchas Cosas En La Vida Dependen De Cómo Reaccionaste Ante Algo Que No Está En Tu Control Yo Sos Proactivo Comes Bien Haces El Ejercicio Sos Positivo Vas A la Empresa Animas A Todos Pum Cáncer Ahora Va a Depender De Tu Capacidad De Reacción Porque Lo Proactivo Ya Lo Hiciste Ahora Cómo Vas A Reaccionar Me Voy A Hundir Me Voy A Deprimir Me Voy A Encerrar En Un Cuarto Se Va A Caer El Pelo Que Van A Decir Que No Tengo Cabello Verdad Y Te Pones En Esa Situación Entonces Hay Una Proactividad Claro Que Hay Una Proactividad Eso Es Proactivo En Tu Matrimonio Amas A Tu Esposa A Tu Esposo Tienes Tus Hijo Los Educado Bien Pum De Repente Un Desastre Matrimonial Ahora Depende De Tu Reacción En La Vida Ante El Divorcio Inminente La Viudez Quien Planea La Viudez Bueno Algunos La Han Pensado Pero Quien 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 Planea La Viudez Solo Llega Y Ahora De Que Se Trata De Como Reacciono Aquellos Tuvieron Una Buena Proactividad Con El Dueño De La Viña Le Dijeron Bueno Nosotros Trabajamos Un Día Por Un Denario Si Nos Pagas Un Denario La Aguantamos Ok Dale Pero Vino Y Le Dijo A Los De La Última Hora Una Sola Hora Que Quieren Trabajar Que Hacen Aquí Desocupados Nadie Nos Contrata Vayan A Mi Viña Ojo Y Les Daré Lo Que Es Justo No Les Dijo Un Denario No Les Dijo La Décima Parte De Un Denario La Doceava Parte De Un Denario Dijo Lo Que sea Justo Digan Todos Conmigo Justo Entonces Aquellos Se Fueron A Trabajar Por Una Hora Dijeron Bueno Que Hacemos Aquí Una Hora Día Completo Y A Una Hora ¿Para Que Una Hora Que Voy Hacer Una Hora Bueno Mira Yo Por Lo Menos Si Porque Con Lo De Una Hora Algo Pago En La Casa No Hay Comida Abandate Yo Tengo Algo De Ahorro O A mi Tiempo Completo O No Trabajo Estoy Seguro Que En El Grupo Hubo De Todo Si Aquellos Seres Humanos De Hace Dos Mil Años Son Igualitos A Nosotros No Hemos Cambiado En Nada Bueno Algunos Quieren Cambiar Todo Pero Bueno Y Viene Él Y Trabaja Una Hora Entonces Cuando Viene El Señor Dijo ¿Saben Que Voy A Empezar Por Los Últimos Llámate A Los Últimos Pagales Un Denario Y ¿Qué Observó Jesús La Reacción De Los Primeros Y Les Dijo Bueno Aquí Está Tu Denario Vete Pero Yo Hago Conmigo Con Lo Mío Lo Que Yo Quiero O A Ti Te Da Envidia De Que Yo Sea Bueno Y Le Quise Pagar A Él También Un Denario Por Tu Reacción Estoy Viendo Que Vos No Queres Trabajar Mañana Por Un Denario Pero Si Lo Justo Fue Darle Un Denario Por Una Hora Porque Dijo Te Daré Lo Que Es Justo Quiero Imaginarme Cuánto Les Pagó Al Día Siguiente Será Que Es Tan Bueno Que La Empresa De Esa Viña Era Tan Generosa Que Al Día Siguiente Dijo Tráiganme A Todos Los Que Trabajaron Una Hora Por Lo Que Yo Les Iba Dar Por Lo Que Fuera Ellos Lo Único Que Querían Era Estar En Mi Viña Y Me Aceptaron El Denario Felizmente Pagale 12 Denarios Mañana Uno Por Hora Yujo Envidia Envidia No te Da Envidia Lo Que Los Otros Tienen Te Voy a Decir Que Es Envidia Envidia Es La Molestia De Que Vos No Tenés Lo Que El Otro Tiene No Te Envidia En El Carro Les Arde Que No Lo Tengas Vos Me Estoy Explicando Es Es La Envidia Es Sutil Pero De La Envidia Nacen Muchísimas Otras Cosas Que Son Muy Malas Si Dios Le Dio A Alguien Imagínate Yo Envidiando A Todos Los Altos Mido 1.69 Y Siempre Digo Que Mido 1.70 Porque Que Horrible 1.69 Sana Como Que Estoy En Oferta Me Están Vendiendo O Algo Ah Chiquito Tengo Una Voz Tengo Una Voz Tanchiona Que Cuando Yo Contestaba El Teléfono A veces Le Dice Aló Si Mire Señorita Me Puede Comunicar Con El Pastor Me Decía Yo Soy El Pastor ¿Qué Puedo Hacer Yo No Estoy Explicando Dices Mi Voz Chiona Así Bajito Pero Mira Al Espejo Y Digo Contigo Quiero Vivir El Resto De Mi Vida No Quiero El Cuerpo De Nadie No Quiero La Voz De Nadie No Quiero El Cabello De Nadie No Quiero El Ministerio De Nadie Cuando Eres Una Persona Libre De Envidia Vivís Contento Contigo Mismo Me Estoy Explicando No Decís Ay Se Me Cayó El Pelo Me Quedó Uno No Te Lo Pones A un Lado Y Así Me Voy Despeinado El Día De Hoy No Importa Me Estoy Explicando No 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 Está Vivís Contento Contigo Aunque Sabes Que Tienes Cosas Que Me Mejorar Pero Vivís Feliz No Hay Peor Cosa Que Pasar Por Esta Vida Lleno De Bienes Pero Infeliz Estar Contento Estar Feliz Amén Entonces Diga Conmigo Reacción Eso Es Muy Importante Por Lo Cual Dice El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Rey Que Quiso Hacer Cuentas Con Sus Siervos Y Comenzando A Hacer Cuentas Le Fue Presentado Uno Que Le Debía Diez Mil Talentos Así Dice A Este Como No Pudo Pagarle Ordenó Su Señor Venderle Y A Su Mujer E Hijos Y Todo Lo Que Tenía Para Que Se Hay Que Vender A La Esposa Hay Que Vender A Los Hijos Hay Que Metero A La Cárcel Para Que Tenga Con Que Pagarme De Que Tamaño La Deuda Para Que Ni Vendiendo A Los Hacance Entonces Aquel Siervo Postrado Le Suplicaba Diciendo Señor Ten Paciencia Conmigo Y Yo Te Lo Pagaré Todo El Señor De Aquel Siervo Movido A Misericordia Le Soltó Y Le Perdonó La Deuda Le Perdonó La Vida Le Perdonó A La Esposa Le Perdonó A Los Hijos Pero Saliendo A ver Todo Me Diga Saliendo Saliendo Es Cuando Cuando Pases A Puerta Saliendo Es Inmediatamente Saliendo Aquel Siervo Halló A Uno De Sus Consiervos Que Le Debía 100 Denarios Y Haciendo De Él Le Ahogaba Diciendo Pagame Lo Que Me Debes Entonces Su Consiervo Postrándose A Sus Pies Le Rogaba Diciendo Ten Paciencia Conmigo Y Yo Te Lo Pagaré Todo Más Él No Quiso Si no Fue Y Le Echó En La Cárcel Hasta Que Pagase La Deuda Viendo Sus Consiervos Lo Que Pasaba Se Entristecieron Mucho Y Fueron Y Refirieron A Su Señor Todo Lo Que Había Pasado Entonces Llamándole Su Señor Le Dijo Siervo Malvado Toda Aquella Deuda Te Perdoné Porque Me Rogaste No Debías Tú También Tener Misericordia De Tu Consiervo Como Tuve Yo Misericordia De Ti Entonces Su Señor Enojado Le Entregó A Los Verdugos Todos Digan Verdugos Hasta Que Pagase Todo Lo Que Debía Así También Mi Padre Celestial Hará Con Vos Cada Uno A Su Hermano Sus Ofensas Bueno Vamos A Sacar Cuentas Un Denario Por eso Narré Primero La Parábola Páganle El Denario Un Denario Era El Jornal O Salario De Un Día Este Debía 100 Denarios En Otras Palabras Debía 100 Días Completos De Trabajo Si El Hombre Hubiera Destinado El 30% Más O Menos De Su Salario A Pagar La Deuda En Menos De Diez Meses Si El Sale De La Deuda Es Una Tontería Meter A La Cárcel A Un Tipo Que En Menos De Diez Meses Te Puede Pagar La Deuda Porque En La Cárcel No Tiene Trabajo Para Pagártela ¿Me Estoy Explicando? Ahora voy Sigo Acá El 33% De Eso En Diez Meses Salía De La Deuda Ahora Un Talento Si Estoy Hablando De Un Denario De 100 Denarios El Otro De 10 Mil Talentos Son Dos Cosas Diferentes Un Denario Es Equivalente A 6 Mil Un Talento Es Equivalente A 6 Mil Denarios Y El Tipejo Este Debía 10 Mil Talentos Por 6 Mil Denarios Debía La Pequeña Suma De 60 Millones De Denarios A Uno Le Perdonaron 60 Millones De Denarios Es decir 60 Millones De Días De Trabajo Y Ese Mismo No Quiso Perdonar 100 Días De Trabajo Cuando Uno Está Amargado Uno Mira Las Pequeñas Ofensas Que Le Hacen A Uno Gigantescas Y Las Que Uno Hace Las Mira Diminutas Uno Cree Que Siempre Que Ofende Fue Sin Querer ¿Cuántos Han Ofendido Sin Querer A Alguien ¿Cuántos Han Dijo Ay No Fue Sin Querer Yo Quise Hacer Eso Quiero Ver La Man Alto Todos Los Sinceros Ahora Quiero También Sinceros ¿A cuántos De Ustedes Alguien Los Ha Ofendido Pero Ustedes Saben Que Fue Con Querer Ya Vio El Desastre En El Que Estamos Metidos O sea Que Cuando Ofendes Es Sin Querer Cuando Te Ofenden Lo Planeó Yo Vi Cuando Lo Escribió Encontré Un Libro Por La Hora Y El Día En Que Me Iba A Maltratar Nosotros No Podemos Vivir En Una Sociedad Donde Yo Soy Poco Culpable De Lo Que Pasa Y Los demás Son Culpables De Todo Lo Que Pasa Y cuando Vienen Mirá Disculpame Fue Sin Querer No Vos Lo Hiciste Con Querer Al Otro Día Vos Pedís Perdón Mira Fue Sin Querer No Vos No No Que Pasa Vos Sabes Que Incluso Algunos Que Me Han Perseguido Y Me Han Atacado Le Digo Señor Yo Los Perdono Porque Antes De Llegar A Ser El Gran Pablo El Apóstol Fue Saulo El Perseguidor Al Rato Uno De Los Que Me Está Persiguiendo Llega A ser Mi Apóstol Un Día No Lo Sé Y Si Pasa Y Si Soy Yo El Que Le Tiene Que Ir A Quitar Las Escamas De Los Ojos Para Que Mire Porque Quedó Ciego Y Si Es A Mía Al Que Me Va A Darle Comer A Él A La Cárcel Cuando Esté Ahí Metido No Lo Sé Si Lo Dividimos Dentro De 365 Días Que Tiene El Año Los 600 Millones De Días Este Hombre Tenía Una Deuda Que La Pagaba Si Destinaba Su Salario Completo Todos Los Días Porque No Iba A Tener Se Le 164 Te 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 Tengo Cuando hacemos eso Eso solo le pasa Al que no está consciente Del perdón que recibió De Jesucristo Pero si estamos conscientes Que Jesús nos lavó Con su sangre Que derramó su sangre Que fue clavado En una cruz Entre dos ladrones Para hacerlo parecer uno Que maldito es todo Aquel que fuere colgado De un madero Entonces digo ¿Quién soy yo Para no perdonar Lo que a mí me hacen? Pero entonces dijo el Señor ¿Saben qué? Tráiganme a ese tipo Que no perdonó Y le dijo Yo te perdoné Toda esa deuda Tus hijos estaban a la venta Tu esposa Tu familia Toda iba a ser entregada A los verdugos ¿Sabes qué son verdugos? Son demonios Entonces le dijo ¿Saben qué? Métanlo en la cárcel Y entreguenlo a los verdugos Cuando uno no perdona Se empieza a volver víctima De los verdugos De ataques demoníacos De depresiones De amarguras De rencores por dentro No puedes ver a alguien No lo puedes saludar No le puedes dar la mano No podemos ser cristianos Y no poder dar la mano A quien sea Jesús habita aquí ¿Me estoy explicando? Mira No sé Yo he intentado caminar Sobre el agua como Jesús Por poco me hago Como tres veces Pero hay una cosa Que Jesús vino a hacer Jesús no vino a perdonar Vino a perdonar Eso vino a hacer Vino a salvarnos A darnos libertad A través de su perdón Entonces ¿Qué es lo más cercano Que podemos ser de Jesús? Un santo Que nunca peca Ni lo soñes Pero un hombre Que siempre perdona Eso si puedes Porque si Jesús vino A perdonar El mayor rasgo A imitar de Jesús Es que Otorgar perdón Que vivas libre Feliz Contento ¿Te recordás Cuando Jesucristo Le dice En el Mateo 18 19 Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Cerca de cualquier cosa Que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos Porque donde dos O están dos o tres Congregados en mi nombre Y estoy yo En medio de ellos Entonces Pedro Que le agarró al aire Y le dijo Aquí hay que resolver esto Le dijo ¿Cuántas veces Perdonaría a mi hermano Que peque contra mí? Porque si nos vamos A congregar O dos o tres Pedro dijo Dos o tres Congregados en su nombre Esto va a haber Que perdonar gente No dijo Me van a tener Que perdonar Va Van a perdonar gente ¿Hasta cuántas veces Lo tengo que perdonar? Y el mío dijo Hasta siete O sea que él calculó Va siete veces Se la paso Y Jesús le dijo No Te digo hasta siete Si no Aún hasta Setenta veces siete Cuatrocientos noventa veces Si habría que pecar Por minuto Pero todavía el contexto Es más severo Porque antes de eso Viene Jesús Y le dice Si un hermano Peca contra ti Ve y repréndelo Si él no se arrepiente Trae a dos o tres testigos Y si aún así No se arrepiente Llévalo ante la iglesia Pero si sigo leyendo Le dice ¿Hasta cuántas veces Tengo que perdonar a mi hermano? Porque es la misma conversación ¿Hasta siete veces? No le dijo Hasta setenta veces siete Yo interpreto El contexto entero Después de setenta por siete Después de cuatrocientas Noventa veces Que le has hablado Y no se arrepiente Entonces trae un testigo Porque es que tiene que ser Así de exagerado Para que realmente Aprendamos a perdonar Si es que yo hoy Te hablo a vos Mira Lo que me hiciste Ah no Ahorita te traigo Tres testigos Ah no Ahorita te pongo Aquí enfrente de la iglesia Pero si no vamos A aprender a perdonar Jamás No sé si me explico Jesús no llegó Al extremo Dijo No, no, no Espérate Son setenta veces siete Pedro Ah Entonces ahora Voy de regreso En la enseñanza Quiere decir Que después de cuatrocientas Noventa veces Puedo llamar a un testigo Exactamente ¿Por qué? Porque lo que el Señor Quiere No quiere Es avergonzar a alguien Lo que el Señor Siempre ha querido Es perdonar a todos ¿Me estoy explicando? El perdón Que Dios nos da Es lo más valioso Que tenemos Es lo que nos tiene Libres de demonios Nos tiene libres De verdugos Nos tiene libres De todo esto Que el Señor Ha hecho Pero ahora Que ya vimos Que Perdón Lo que voy a decir Ahora que Recocemos Que estamos fregados Porque Tenemos cuentas Pendientes Que arreglar Todos aquí Porque no pasamos Al proceso De sanidad ¿Les parece? ¿Por qué Es importante Sanar? Voy rápido Isaías 61 Verso 1 El Espíritu de Jehová Está sobre mí Lo que hemos hablado Las otras noches Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar buenas Nuevas A los abatidos A vendar Todo el mundo Diga Vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de cárcel Proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová El día De la venganza Del Dios Nuestro A consolar A todos los Enlutados Tres Pon atención Al tres A ordenar Eso es una orden A ordenar Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Olio de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado O sea Dios no quiere Espíritu angustiado Ni luto Ni ceniza Ni aflicción Es lo que me quiere Dar es Gloria Gozo Y alegría Y serán Llamados árboles De justicia Plantido de Jehová Para gloria Suya Este mismo Capítulo En la versión Si La traducción Al día Al lenguaje Actual Dice El espíritu De Dios Está sobre mí Porque Dios Me eligió Y me envió Para dar buenas Noticias a los pobres Para consolar A los afligidos Cambia la palabra Vendar Por consolar Dos Dios también Me envió Para anunciar Este es el tiempo Que Dios eligió Para darnos salvación Y para vengarse De nuestros enemigos Dios también Me envió Para consolar A los tristes Para cambiar Su derrota En victoria Y su tristeza En un canto De alabanza Pero cuando Lo lee Jesús Que queda registrado En Lucas Capítulo 4 Dice El espíritu El espíritu Del señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregunar Libertad A los cautivos Vista a los hijos Poner en libertad ¿En qué? En libertad A los oprimidos De los verdugos Hay una opresión Que no se va reprendiendo Poder reprender A ese demonio Todo el día Toda la noche Si quieres oro por vos No se va a ir Solo se va Cuando perdonas Cuando perdonas No hay sí A donde él se siente No hay espacio Tu casa Donde él pueda entrar El perdón Es una protección A nuestra mente A nuestras emociones A nuestra vida A nuestro corazón A nuestras actitudes A nuestras acciones A nuestras reacciones Ahora bien Oprimidos En el original Significa Desechos Cuando tú dices Es que estoy deshecha Me partieron el alma Estoy deshecho Yo no aguanto esto Destrozados Quebrantados ¿Por qué dirá libertad? Porque normalmente Quien está quebrantado O afligido Está esclavizado O es preso de alguien Consolar es sanar La diferencia entre Isaías El original Que habló el profeta Y lo que habló Jesús Uno dice Consolar Y Jesús dice Sanar Estas son las tres palabras Que se usan Sanar Consolar Vendar Pon atención Dí conmigo fuerte Consolar Sanar Vendar Si alguien me acompaña En el piano Como Voy a ver Como explico esto Cuando uno Está herido De algo Por ejemplo La esposa De mi hijo Cachito mayor Se le estalló Un vidrio Enfrente Le cayó Todo el vidrio Y se llenó Y se llenó De cortadas Muchas cortadas ¿Verdad? Y una de ellas Justo donde se Dobla el codo Entonces Le tuvieron que Coser Cada Una de ellas Sacar Cada Chaye Decimos nosotros Vidrio Pero la Inmovilizaron Como que Fuera Un Un Yeso Y la Inmovilizaron La vendaron Y la Inmovilizaron Porque si Ella lo sigue Moviendo No se cura Cuando el Señor dice Me mandaron A vendar Al herido Es porque Tu herida Puede ser Tratada Inmediatamente Pero Dios Es tan lindo Que la venda Porque sabe Que el proceso Que termine De sanar Va a tomar Un tiempo Pero lo importante Es que me someta A su sanidad Y luego Él va a vendar Y pasado Un tiempo Él mismo Va a quitar La venda Y te va a decir Ya te puedes Volver a mover Porque las heridas Inmovilizan Paralizan Cuando hemos Pecado O han pecado Contra nosotros Nos sentimos Inmóviles No sabemos Que hacer No sabemos Como actuar No sabemos Como saludar No sabemos Como recibir Un abrazo Vos sabés Lo que hace La falta De perdón En el alma Nos vuelve Otra persona No sabemos Como actuar No sabemos Que decir No sabemos Como mirar Como nos miran Sentimos Que todo el mundo Nos mira mal Nos miramos mal A todos Es una desgracia La falta de perdón Pero a veces La mantienes Adentro Porque como que Es tu acto De venganza Emocional Contra alguien Y te digo algo Ni te estás Vengando Te estás Desgraciando La vida El otro Ni lo sabe Cómo estás Pero el día Que puedas Ver a esa persona Y darle la mano Sin sudar Sin sentir Rencor Voy a exagerarlo El día Que puedas Ver a tu ex marido En la calle Y darle Un abrazo Y te vas Y ese abrazo ¿Qué? Por la buena amistad Que tuvimos un día Y viceversa Vos vas A estar listo Para tener Una relación De lo contrario Vas a llevar Esa amargura A otros lugares Así que el Señor Hoy no solo Te quiere Untar con aceite La herida Y con vino ¿Verdad? Algunos dicen Que me unte Con el aceite Y el vino Me lo tomo Total es para Sanar todo ¿No? Pero también Te quiere vendar Y si Él dice Vendar Es porque va A tomar tiempo Y no te quites La venda Por nada De el mundo Termino ¿Por qué es Bueno sanar? Hebreos 12 15 dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados En la versión Dios habla Hoy dice Procuren que a nadie Le falte la gracia De Dios A fin de que Ninguno sea Como una planta De raíz amarga Que hace daño Y envenena A la gente ¿Sabe cómo se debe Tratar la amargura? Como tratamos El COVID Todos teníamos Una mascarilla Y para tratar La amargura Hay que movernos Una mascarilla Para dejar de hablar Lo que no hay Que estar hablando Porque la raíz Pone atención La raíz Que tenés De amargura Ni siquiera Le está haciendo Daño a la persona Que aparentemente Te daño Está envenenando Gente que no tiene Nada que ver Con lo que te pasó ¿Cómo Vas a salir De ese pecado Que estás cometiendo Contra gente Inocente? Tenés que hacer Cosas Para mantener Tu corazón Invicto Tenés que dejar Ir eso Nosotros tenemos Que ser ¿Cuántos? ¿Me quedan Unos minutos Todavía? Bueno y como Vine tarde Se corre Todo Mira pues Mira esta Vamos a pecar Como Pedro Vamos a pecar Como Sansón O como David Vamos a pecar Como Juan Y como Jacobo Eso se querían Incendiar Samaria Imagínate Lo que eran Las joyas Esas dos Que tenía Jesús Ahí O vamos A pecar Como Abraham O como Sara Todos En alguna forma Pero lo que no Debemos dejar De hacer Es perdonar Como Jesús Así que Dios Te quiere dar Una unción Un ungüento Que puedas Decir El Espíritu De Dios Está sobre Mí Y vas Y haces Milagros Oras por Enfermos Los bendecís Pero hoy Te está Hablando Dios Del ungüento Que sana La herida Del que Venda El corazón Cuántos Años Llevas Cargando Eso No Vayas A morir Con eso No Te puedes Llevar Esa carga Tan pesada No va A ver Quien Cargue Tu caja De lo Pesado Que vas A estar Si te vas De este Mundo Vete Habiendo Perdonado Todo Y no es Que nadie Te deba Nada Si no es Que te vas A ir De este Mundo Sin Cobrárselas Tu vida Se va A sentir Como una Pluma Liviana No vas A tener Insomnio Vas A dormir Tranquilo Vas A poder Ver a todos A los Ojos Vas A caminar Con la Frente En Alta Así Que es Hora De Dar El Paso Ahora El Proceso Es Duro Y ahí Te va Antes Del Llamado Viene Jesús Y le Dice Miren Cuando Un Romano Cuando Alguien Les Pegue En Una Mejilla Dijo Pongan La Otra No Sé Si Me Estoy Explicando Si Te Pegan Una Mejilla Pon La Otra Si Te Ponen A pleito Por Un Suéter Dale La Túnica Y si Un Romano Te Obliga A llevar La Carga Una Mía Lleva Si Si Romano Lo Está Pidiendo Lo Tengo Que Hacer Ahora Porque Yo le Digo Señor Mira No Te Entiendo Si Me Pegan Una Mejilla Pongo La Otra Resolveme El Conflicto Escritura Para Mí Es Un Conflicto Hijo Hijo Cuando Te Pegan En Una Mejilla Es Contra Tu Voluntad Pero Cuando Pones Voluntariamente La Otra Las Dos Se Van A Sanar Con Un Pedazo De Carne Que Te Pongas Ahí Tomate Desinflamatorios Pero Cuando Te Pegan En La Primera Mejilla Que No Fue Tu Voluntad Ponerla Tu Alma Se Hiere Y La Única Manera De Sanar El Alma Es Cuando Poner La Otra No Estoy Cuidando Tus Mejillas Estoy Cuidando Tu Corazón Cuando Te Ponen A Pleito Por Quitarte La Chaqueta Entregales También La Camisa Porque Cuando Te Quitan Por Pleito La Chaqueta Te Da Una Cólera Pero Cuando Decís Espérate No Te Vayas Todavía Tengo Algo Más Para Vos Se Sana Tu Corazón Y Cuando Tenías Que Ir Una Milla Entera Cargando La Carga De ¿Verdad? ¿O No? Este Romano Desgraciado Maldito ¿Cómo Me Haces Esto? Se Aprovecha De Nosotros Los Nobles Judíos Y Vas Muy Bravo En Esa Milla Y Cuando Terminas La Primera Milla Oís Que Tu Señor Tu César Dice Llevala Dos Y Estás Allí Llevala Dos Y No Aguanto Con Mira La Cara Del Romano Que Te La Parto Un Día Te La Parto En El Nombre De Jehová Los Ejércitos Voy a Buscar La Espada De David Con La Que Le Cortaron La Cabeza Coleta La Abuela Vos También Jezabel Y Todo lo demás Que Se Le Sale No Tu Corazón Está Herido Tus Piernas Adoloridas Claro Es Una Milla Cargando Eso Pero Jesús Te Dice Da El Primer Solo Da El Primero Y Cuando Das Ese Primer Paso A La Segunda Milla Tu Alma Se Empieza A Desahogar Y El Romano Te Voltea A ver Y Si Vos Que Haces Tranquilo Que Te La Llevo Dos Y Vas Caminando Y No No Me Parece Tan Malo Este Romano Bendecía El Romano Señor Uy Gracias Por Darme Fuerzas Ya Con Dos Mías Uy Ah No Bice Moral De Esta Me Vuelvo Campeón De Las Olimpiadas Adelante El Proceso De Sanar Es Doloroso Pero Te Sometes Al Dolor Que Sana O Seguís Viviendo Con Ese Dolor Que Mata Toma Tu Decisión Esta Mañana Si Sabes Que Tienes Que Perdonar Ponete De Pie Si Es Crónico Tu Problema Que Tu Corazón Siente Punzadas Dice El Salmo En Mi Corazón Sentía Punzadas Hasta Que Entrando En Tu Presencia Comprendí El Final De Ellos Y Entendí Que Mi Porción Es Dios Lo Que A Mi Me Toca Es Él Ya No Siento Envidia De Los Arrogantes Mi Corazón Está Bien O Te Imaginás Si la Sociedad Entera Tuvía Ese Corazón No Andaríamos En Los Líos Mundiales Que Estamos Metidos Si Tu Problema Es Crónico Allá Adentro La Cosa Está Fea Aquí Tienes Un Amigo Que Quiero Orar Por Vos Salite De Ahí Te Venís Para Acá Los Crónicos Los Que No Están En Intensivo Se Pueden Quedar Ahí En El Cuarto Normal Pero Los Que Necesitan Cuarto Intensivo Vénganse Para Acá Porque No No Puedo Dejar Que Te Vayas Así De Aquí La Iglesia Del Señor Tiene Que Estar Sana Soltal Habla 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 Con Dios De Esa Persona O Salís De Aquí A Visitarlo Hablarle Disculpa Que te voy a decir Esto Quizás Es una Deuda Económica Que Jamás Te van A Pagar Entonces Mejor Anda A Perdonala Porque Igual No Te La Van A Pagar Pero Sin Dinero Y Sin Corazón Te Hicieron Doble Daño El Dinero Lo Vas A Recuperar Cuando Perdones Porque Dios Premia Esas Cosas Pero Y Cómo Recuperas El Corazón Ni Con Todo El Dinero De Regreso Porque Ahora Te Pagan El Dinero Pero Seguís Amargado No Salí De Primero De Lo Que Más Vale Es Levanta Tus Manos Al Señor Habla Cerra Tus Ojos Deja Que Dios Te Sane Espíritu Santo Sanalos Por Favor Sanalos Sanalos Tú Señor Sanalos Tú Que Ya Suelten Eso Que Salgan De Acá Ya Decididos Eso Se Terminó Se Acabó Es Página Doblada El Libro Cerrado No Hay Más Que Regresar A Eso Libres En El Nombre De Jesús Señor Ahora Que Has Dado Esta Unción Para Sanar Al Quebrantado De Corazón Para Vendar Al Afligido Señor Para Consolarlos Consuela Esta Tarde Esta Mañana Todos En El Nombre De Jesús Consuélalos 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 Te